El principio es que si el acto, pese a la irregularidad, obtuvo el fin para el cual está destinado, tampoco procede a la anulidad, que también lo tiene la mayoría de los códigos como supuesto de procederse a la anulidad. ¿Quiénes pueden pedir la anulidad? Dijimos parte interesada. Parte interesada, sin duda, que es aquel que está perjudicado por el acto. Punto 1. Pero además, y cuando entramos a analizar el concepto de parte, quién es parte, sobre todo en materia de subasta. Las partes son ejecutante y ejecutado. No es parte el martillero. Si bien es quien lleva a cabo la subasta por ser un funcionario judicial dedicado, no es parte, técnicamente hablando, en el juicio. De hecho, su actuación está acotada y tiene prohibido hacer actividades que no sean propias de su cometido de martillero o de su subasta. Sí es interesado en lo que es la aprobación de la subasta. Pero no es interesado en la anulidad de la subasta. Por lo contrario, el martillero es el principal, o debería ser el principal defensor del acto de subasta. Con lo cual no estaría habilitado en el principio para pedir la anulidad de la subasta. Si es parte en lo que hace la aprobación de la subasta y de eventualidad de la subasta, el comprador es parte interesada tanto para pedir la anulidad como para defender la validez del acto. Y a su vez también, según algunos precedentes, puede ser parte, quien tenga algún interés legítimo que debe ser acreditado. Y también se le ha reconocido la equitimación a los terceristas para plantear la anulidad. Pero ¿en qué supuestos? En los supuestos en que la tercería se dominó y no se ha dado su pendiente de la subasta, que es el efecto clásico a la tercera. En ese supuesto se le ha reconocido la desmitimación para pedir la anulidad. En algún supuesto que está ahí en un lugar, se le ha reconocido el tercerista de mejor derecho en la posibilidad de plantear la anulidad. Pero yo entiendo que son supuestos muy especiales, en los cuales debo alegar un perjuicio que debe ser, por lo menos, tener viso de certeza. ¿Y dónde tendría perjuicio el tercerista de mejor derecho? Únicamente en el precio obtenido en la subasta. Diciendo a él, mire, se obtuvo mucho menos de lo que se podría obtener que a su vez a mí me beneficiaría por mi crédito. Lo cual es muy difícil de acreditar que se hubiera obtenido un mejor precio. Entonces, tendría yo que traer declaraciones juradas de tres o cuatro personas que declaren, bajo juramento, que de haber sabido de la subasta, ellos hubieran ido o hubieran pagado una suma de dinero mucho mayor de la que se obtuvo. Cosa que es bastante difícil de entender. A ver, ¿en qué supuesto podría darse la posibilidad de que el comprador plantee la anulidad de la subasta? Sobre todo que el plantee de buena fe, no con el fin de no pagar el precio, sino con el de buena fe. Por supuesto, hay muchos que tienen que ver con lo que veíamos hace un rato en las condiciones de subasta. Si, por ejemplo, no se publicitó que el inmueble estaba afectado por el derecho de la subasta y el comprador adquirió sin saberlo, evidentemente está pagando un precio mayor, el precio es innegable. También hay precedentes en los cuales se determinó la anulidad de la subasta porque nos informaba que, por ejemplo, en el inmueble que se había subastado estaba previsto que iba a pasar una calle y cortaba el inmueble en dos. Por ejemplo, o estaba afectado el dominio público porque se iba a hacer una plaza, o porque se iba a meter un caño por ahí, lo cual no afectaba a ningún de sí mismo, pero si era la posibilidad de construir, dos supuestos en los cuales se ha dicho. ¿Así de la expropiación? Si es sujeto de expropiación. Ahora, el tema del sujeto de expropiación puede tener algunos vehículos. Dijimos que hay imposibilidad de subastar si el bien está sujeto de expropiación, lo cual supone que la declaración de utilidad pública es anterior a la subasta y eso impide la subasta. Ahora, si cuando se ordenó la subasta no había ninguna declaración de utilidad pública ni se había afectado el inmueble a una expropiación. Y la expropiación por la declaración de utilidad pública fue posterior a la subasta, o por lo menos posterior a los deditos, de manera tal que no se podían poner condiciones, no solamente que el bien es subastable, sino que incluso no daría lugar a la nulidad. ¿Por qué? Porque esa transmisión que se hace en la subasta implica situar al comprador en el lugar de la elegibilidad titular y en definitiva va a ser él el afectado por la expropiación y va a ser él quien va a poder discutir luego el precio como sucesor legítimo en la propiedad. Pero sería un supuesto que, en principio, sería un bien insubastable, inembargable incluso, pero que operada la subasta sería válida. Si, digamos, si la expropiación no costaba. Ahora, si la expropiación es anterior, la declaración de utilidad pública es anterior a la orden de subasta, el juez no lo advirtió y no lo ha subastado, es un supuesto en el cual sí procedería en realidad y sí estaría legitimado el comprador para plantearlo. ¿Estaría legitimado el ejecutante para plantearlo en ese supuesto? En principio no, porque no está afectado. ¿Incluso lo puede consentir el comprador? Si la consciente, como no es una nulidad absoluta, está consentida, perfecciona el acto y seguimos para él. ¿Para qué necesitaría el daño? En el caso del ejecutante no habría ningún daño. En el caso del ejecutante tampoco habría ningún daño. ¿Y el ejecutante muy probablemente sí, porque cobra con un bien que si no hubiera desaparecido de la declaración de garantía? Y más allá, que él hubiera tenido derecho a pedir el embargo de las sumas que fueran a pagarse por la expropiación, como no es parte de la discusión. A nosotros se nos planteó en algún momento, en el juicio de expropiación, la posibilidad de que el acreedor embargante discuta la valoración en la tasación oficial a los efectos de determinar el precio. Porque el deudor no tenía ningún interés en imputir el precio. Porque el inmueble se lo expropiaba, y lo que él cobrara se lo iba a llevar al acreedor. Entonces, ni se molestó. Ya está, perdido por perdido, ni se molestó. Eso afectaba, obviamente, el interés del acreedor, que cuanto mayor sea la indemnización que iba a cobrar el deudor, mayor era lo que él iba a poder cobrar. Y entonces planteaba la posibilidad de intervenir en el proceso como un tracero interesado, pese a que la ley de expropiaciones, en general, establece que el único interviniente es el deudor de dominio. Y nadie más lo bajó demasiado, bueno. No es un carteo que tenga que ver con la subasta, pero que también tiene que ver con la expropiación y con el problema que se pueda plantear en función de eso. Hablamos de la distribución activa, se salió medio como muy clarito esto, ¿no? Que falta sombra. Pero bueno, mejor porque lo veo yo y yo soy puerto. Hablamos de la legitimación activa para pedir la anulidad, que es el afectado, contra quién se plantea el incidente o a quiénes son citados a responder el incidente. Y todo lo demás. La legitimación pasiva corresponde al ejecutante, al ejecutado, al comprador y al martillero en función de ver quién es el que la pide, todo el resto puede ser parte. O puede ser parte de esa. Si es el ejecutante quien pide la anulidad, tendrán interés en defender la validez del acto, el ejecutado, el comprador, que le interesa que se apruebe la subasta, y el martillero como oficial público que interviene. Si fuera el ejecutado quien lo plantea, sería el ejecutante y el comprador. Si fuera el comprador quien la plantea, podría discutirse si ejecutante y ejecutado juntos están legitimados para defender. Porque habrá que ver en qué se basa el pedido de anulidad a la hora de la tendencia del incidente. Pero si se considera que hay interés común, lo que hay es un litis consorcio necesario y en consecuencia debe integrarse la litis con todos bajo pena de anulidad. La tendencia del incidente, no de la subasta. El juez debe integrar la litis aunque la quede.